¿Para qué sufrir con imitaciones? Si en verdad deseas olvidarte de los dolores de espalda, prevenir las varices, la celulitis, tonificar todo tu cuerpo y bajar hasta 2 kilos por semana, adquiere ahora mismo Fitness Step. El secreto de Fitness Step está en su diseño especial de talón y punta que brinda un balance perfecto al caminar, logrando que los músculos de todo tu cuerpo se ejerciten en cada paso. 10 minutos 3 veces por semana igual a 2 kilos menos. Paso a paso, menos peso. Fitness Step cuenta con la única burbuja de aire cero impacto que protege tus articulaciones y ligamento. Baja de peso, aplana el abdomen, levanta tu busto y dale firmeza a tus glúteos. Solo tienes 3 minutos para tener en casa tus propios Fitness Step. Pero escucha esto, ya que solo por hoy tenemos 500 pares de los nuevos Fitness Step Premium, edición limitada. Llámanos ahora mismo y te enviaremos la versión especial de Fitness Step por el mismo precio. Aprovecha esta increíble oferta. Fitness Step pierde peso a cada paso. ¡Llama ya!